Juego del año, Instant Gotti, obra maestra, 10 de 10, salva, amigos, oyentes, espectadores, bienvenidos a un estamos jugando, Uncharted 3, todo lo que he dicho es poco, solo hay que darse un vistazo por los foros, o que foros, en nuestra reacción mismo, está el ambiente revueltísimo, estamos ahí con este, uno de los juegos más esperados a nivel de exclusivos dentro de Playstation 3, sin lugar a dudas, el más esperado del año, ha costado, pero aquí lo tenemos, Uncharted 3, y hemos estado dándole un buen rato, hemos estado dándole un buen rato, la verdad es que sí, este cierre de trilogía dentro de este ciclo, una saga que comenzó y que ahora ya recibimos su último capítulo aquí en Playstation 3, Nodidog lo ha hecho de una forma tremenda, ha aunado esas plataformas, esa exploración, esos momentos de acción, esas secuencias también, y ha creado un clásico contemporáneo, por decirlo de alguna forma. Y que ha ido mejorando, la primera entrega que era un buen juego, a la segunda que era excelente, y la tercera que viene a intentar romperlo todo, y lo tiene difícil. Sí, la tercera, bueno, vemos a ver en qué queda la cosa, de momento vemos que las espadas están en todo lo alto, la acción, por poner un poco en situación, salva, nos lleva al desierto, nos lleva tras los pasos de Lorenz de Arabia, por supuesto, conectado a la ciudad perdida de Uber, eso que llaman la Atlantis de las Arenas, y cómo no, con el nexo conductor de Sir Francis Drake, en un periodo... Sí, siempre presente, pero en esto que la ficción toca el componente histórico, porque nos comentaba el estudio, en la última entrevista que tuvimos, que han cogido un periodo, ventana que tuvo Sir Francis Drake, en el que estuvo desaparecido, dice que estuvo haciendo remisión secreta para la reina Elizabeth, pero esos seis meses que no le sabe dónde está, ¿dónde estaba Sir Francis? Buscando Uber, y ahí es donde va Nathan Drake, como siempre, por medio de un anillo, que parece ser que es lo que arranca a la historia, y que si quieres, salva, puedes enseñarnos ese primer nivel de arranque. Bien, pues ahí vamos con el arranque, así empieza Uncharted 3, ¿verdad? No es precisamente lo que esperarías, dale ahí para atacar, salva. Empieza un poco antes, con una cinemática, en la que intentamos vender el anillo, y vemos que el dinero es falso, y cuando nos queremos ir, nos dicen que no nos vayamos. Que tienen algo para nosotros, ¿no? Sí, y lo que tienen es mucho amor, como estamos viendo. Es una de las cosas que quería mejorar la compañía, la lucha cuerpo a cuerpo, hacerla mucho más presente, y ya vemos que a nivel cinematográfico, pues es excelente. Sí, se está buscando también eso, que resulte mucho más espectacular. Eso tiene pinta de que se va a romper, totalmente. Ahí vemos a Sullivan, uno de los míticos, sí, sí, hemos visto, y desde antes de lo inesperado, pero no queremos desvelar nada, porque este comienzo sigue a un flashback, que nos llevará a un tiempo pasado, en el que ya lo veréis por nosotros mismos. Sí. Salva, os decíamos antes que nos llama la atención que el inicio no hubiera sido tan trepidante, como por ejemplo el de Uncharted 2, ¿verdad? Sí, la verdad, a ver, este momento está bien, el momento de acción, pero luego el juego baja un poco el nivel de ritmo. Sí, es un poco irregular. Y va mucho más poco a poco que la segunda parte, que si recordáis el tren que se está a punto de caer ahí en medio de la nieve y del hielo, la verdad es que... También no sé yo si has tenido algo que ver, que estamos acostumbrados a ver lo mejor, casi, de Uncharted, vaya, eso es hacer un completo en la barra. Sí. De, bueno, acuérdate, primero la demo del carguero por el desierto, espectacular, después la del último E3, con ese momento, con las olas, el barco, en la tempestad, espectacular también, y ahora quizás, bueno, estamos viendo una pelea de bar, vamos, tampoco estamos viendo poca cosa. Sí, y de hecho vemos a Nathan Drake con un traje, con un smoking, o sea que... Es un poco habitual. En él, efectivamente. Pero vaya, que después es lo que comentabas antes, baja un poquito el ritmo porque se sigue, la acción sigue discurriendo en entornos urbanos y estamos acostumbrados a estar en lo más salvaje de la naturaleza, ¿no? En este caso, rodeados de arena y por desierto, que decía NotiDoc que la arena va a ser más que un componente estético, va a ser un componente jugable, que vamos a tener que saber manejar y que han intentado recrearla tanto a nivel técnico como... a nivel interactivo, para que sea un factor fresco y sea algo importante en esa tercera parte. Yo creo que podríamos ver... Sí, salvo, vamos a saltar a otra sección. Pues estamos en el capítulo 6, el chateau. Parece ser que no de solo arena vive Nathan Drake. Estamos en un entorno selvático, aunque no llega a ser aquello de la primera parte, pero... Sí, pero es familiar también, ¿eh? Sí, sí, resulta familiar. Ojo a la luz, mira como las sombras... Todo dinámico. La verdad es que todavía se explote más la potencia de PlayStation 3, es sorprendente. Sí, lo venía comentando el estudio, ellos pensaban que estaban ahí, ahí, expiriendo toda la potencia. Y vemos que Nathan Drake se empeña en no llevar la Palestina que hoy nos hemos puesto para hacerle un homenaje. Sí, lo hemos hecho para ir al desierto, pero el desierto nos ha esquivado, de momento. Seguro que vamos a cansarnos del desierto. Parece ser que se ha planteado el guión en un increscendo que va a culminar en esa escena que hemos visto todos, en ese tráiler que nos pone la piel de gallina, que es el arranque de esa sección del desierto y esa ciudad perdida de Ubar, que es donde va a estar el desenlace de la trama. Las plataformas son un componente muy importante en la saga, sobre todo desde la segunda parte, y aquí también, como vamos a ver a partir de ahora, vamos a estar dando brincos cada dos por tres y buscando el mejor camino para llegar a esos lugares que solo Nathan llega y luego también llegan los enemigos. Estaban ahí antes. Fíjate que este entorno me recuerda un poquito a los que hemos visto en Golden Abyss, que está bastante inspirado en todo lo que viene siendo la temática de los conquistadores, el dorado. Promete mucho este capítulo para Pies Vita, pero de momento tenemos esta tercera parte, Drake's Deception, la tradición de Drake en castellano, que yo la verdad tengo ganas, y no solo por la historia, también tengo ganas de echarle a esos modos cooperativos, al modo misión, al multijugador, que luego a ver si nos da tiempo y lo vemos. Una de las cosas por las que destaca también el juego es por el doblaje, que ya lo vimos que estaba bien en las dos primeras entregas y aquí mantiene la línea también. Sí, el doblaje americano con Nolan North como Drake, y con ese mimo que se ha puesto en la captura de movimientos y de cómo se han trasladado las escenas, está, para que os hagáis una idea, al nivel de lo que se vio en títulos como Heavenly Sword, donde se captura no solo al personaje, sino la escena. Todas las secuencias intermedias que vais a ver son secuencias que se han rodado con personajes y se han interpretado en tiempo real. Es fascinante. En la edición española tenemos el doblaje del estudio Pink Noise, que fueron los encargados, lógicamente, de las dos primeras entregas, y sí, al mismo nivel, también tenemos que felicitarnos porque el trabajo es muy, muy bueno. Aquí vemos cómo la mecánica de las plataformas es muy, muy similar a lo que ya vimos en su momento, la segunda parte. El control es exactamente el mismo. Hasta Drake se fractura el cuello y acaba muriendo. Salva, vamos a ver algo de acción, no sé si tienes alguna sección donde haya más tiroteos. Nos hemos ido para atrás, estamos en la misión 5, es el metro de Londres, y nos hemos venido aquí porque nos ha gustado mucho la estructura del nivel, los efectos de iluminación, las linternas de los enemigos como nos buscan, incluso la que lleva Drake del cuello en un homenaje también a Silent Hill, y hay un momento interesante de acción, pero sobre todo es la iluminación, los tonos y la paleta de colores que se ha empleado. A mí me ha gustado mucho, desde el arranque del juego creo que es de lo mejorcito. Sí, no, no, la verdad es que el juego está a un gran nivel técnico, yo creo que nada le tose en PlayStation 3 ni en consola tampoco. Bueno, salva, no hace falta ser tan absolutos, pero sí, está a un nivel tremendo, desde luego, en lo visual. Lo único es que estamos intentando localizar una sección donde haya acción, porque es algo que se ha explotado bastante, aparte de esa pelea en el bar, pues a ver si vemos algo más con armas, que conforme la aventura progresa el arsenal va mejorando. Recordar que también hay momentos de sigilo en esta aventura, bien nos lo decían, vamos por detrás sin que se den cuenta, y lo dejamos. Es un kill sigiloso, digno de Solid Snake. Nuestros compañeros han hecho lo mismo. Ahí está Sully, bien. Y seguimos avanzando en busca de un poco de acción. Es como una estación de tren o algo. Justo cuando piensas que nada puede ser más raro. Shh, vuelve aquí. Elimínalo sin hacer nada de ruido. Tenemos otro momento de sigilo. Y continuamos nuestro avance. Sigilo cooperativo. Fíjate que bueno, me ha gustado muchísimo la iluminación de este tramo. No, no, la verdad es que está muy conseguida. Bueno, Salva, creo que lo vamos a dejar aquí, nos quedamos sin tiempo ya. Lo que es cierto es que el arranque del juego, aunque haya sido irregular, conforme pasan las horas va mejorando y se va convirtiendo en ese título y creo que sabemos que todos teníamos en las quinielas que iba a ser. Vamos a ver si os enseñamos en otra pieza el cooperativo, las misiones, el multijugador. Así que no os vayáis, caéis más aquí en Estamos Jugando. Hasta luego.